Pasamos a escuchar al doctor Leonardo Arbeláez, quien representa a la Contraloría General de la República. Muchas gracias, Presidenta. Un saludo a la señora Presidenta, a los honorables senadores, al señor Ministro de Minas y Energía, al Director de Planeación y a todos los presentes. Bueno, la idea de solicitar la palabra tiene dos propósitos. El primero, explicarles las actuaciones que ha tenido la Contraloría General de la República desde que se creó el Sistema General de Regalías. Y el segundo es presentarle a todos los honorables senadores, a los asistentes y al país, el informe semanal que se cuelga en la web de la Contraloría General de la República, donde ustedes pueden encontrar toda la data del flujo de recursos, información de los OCAT, aprobación de proyectos, viabilización, presentación de todo el Sistema General de Regalías, semana a semana. Todos los viernes de cada semana, el último informe es colgado en la página web de la Contraloría y contiene toda la trazabilidad del esquema y las comparaciones con respecto a los datos del informe anterior. Así se tiene una trazabilidad del avance del sistema semana a semana. Bien. Los ejes de la Contraloría General de la República que nos dio la Ley 1530, en su artículo 152, establece la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías. Dentro del concepto de vigilancia, la señora Contralora General de la República, la doctora Sandra Morelli, estableció tres directrices fundamentales. La eficiencia, la dinámica y la oportunidad en el control de los recursos del sistema. Esto significa que vamos a empezar a operar la vigilancia de los recursos, no el control previo que quedó proscrito a través de la Constitución del 91, pero sí vamos a empezar o hemos empezado a trabajar sobre el concepto vigilancia. El concepto vigilancia implica un seguimiento especial en tiempo real de todo el sistema general de regalías que involucra los recursos de la Nación. Ahí nos vamos a enfocar en tres aspectos fundamentales. Uno es el flujo de recursos. Desde la generación del recurso, que se hace en boca de mina o en boca de pozo, hasta la inversión de la regalía una vez pasa todo el ciclo de aprobación de los proyectos por parte de los OCATS. El segundo aspecto tiene que ver con la concentración contractual. Es decir, vamos a estar muy vigilantes en cuáles son los contratistas favorecidos porque en el sistema anterior vimos una concentración importante de proyectos en cierto número de contratistas que incluso generaron problemas en la ejecución de obras. Y tercero, vamos a revisar la inversión. Es decir, que las obras que efectivamente se aprobaron y que se están ejecutando cumplan su función social, cumplan el cronograma de inversión y cumplan la ejecución presupuestal versus la ejecución de obras. Ese es el concepto de vigilancia en tiempo real que va a desarrollar la Contraloría General de la República en ese aspecto. ¿Por qué? Porque en las auditorías que desarrollamos en el semestre pasado, que ustedes pudieron ver incluso en los medios de comunicación, encontramos obras inconclusas por montos de cerca de 400 mil millones de pesos, obras inservibles, proyectos que se habían... que habían tenido una ejecución presupuestal superior al 50% y un nivel de ejecución inferior al 10%. Entonces, este tipo de alertas que nos dan sobre el esquema de inversión es el que vamos a fortalecer con el sistema de vigilancia a través de los informes en tiempo real. Me gustaría presentar desde la primera, hacerles como un barrido. Inicialmente, ustedes van a encontrar el informe ¿Cómo avanzan los OCATS? Semana a semana. Nosotros ya llevamos... La ley 15... 15.30, eso fue el 8 de mayo. La ley sale el 12 de mayo y se empieza a agilizarse. Agilizarse el sistema... El 17 de mayo, perdón, director. Se empieza a agilizar la distribución de flujos del sistema porque la reglamentación presupuestal del sistema quedó regida a un presupuesto específico y particular. Y esto ocasionó muchísimos problemas. Desde diciembre que se aprobó el acto legislativo y los dos recletos reglamentarios, el 49.50 que le da la vía presupuestal y el 49.23 que lo reglamentaba, le daban la vida pero quedó un vacío en el manejo de la dirección del flujo de recursos. Eso lo detecta la Contraloría y se lo dice. Le dice, mire, tenemos problemas de ejecución. A mayo no habíamos hecho ningún giro. Y a octubre tenemos más o menos el 35% del sistema girado, más no ejecutado. Entonces, había ahí un tema que es importante que ustedes, señores del gobierno, empecemos a agilizar sobre todo los temas prioritarios en los planes de desarrollo y prioritarios. Yo estoy de acuerdo con el señor alcalde de Villarosario, yo estoy de acuerdo con cada una de las intervenciones de los parlamentarios, en el sentido que hay que establecer un mecanismo vía legislativo, vía de cualquier manera, de la manera constitucional, para que permita que los proyectos que están establecidos en los planes de desarrollo de los diferentes entes territoriales se ejecuten. Para que haya fluidez, para que el dinero salga en cajas, haga flujo en la calle, que mientras haya flujo en la calle exista un encadenamiento productivo tanto regional como nacional. Eso era más o menos lo que les quería decir. Nosotros ya tenemos diseñado el sistema de control fiscal para todo el sistema general de regalías cuando la comisión así lo quiera. Con mucho gusto la Contraloría General de la República viene y les expone cómo quedaron conformados la estructura de control con sus diferentes equipos de trabajo y los recursos, tanto humanos como financieros, que ustedes nos otorgaron con el 0.25 del sistema de monitoreo, evaluación y seguimiento, cómo van a ser invertidos y cuál es la función específica específica de cada uno de los componentes del sistema de control fiscal. Muchísimas gracias, Presidenta. Y gracias, Doctor Leonardo. Manejar la credibilidad de la autoliquidación sobre la cantidad extraída del mineral o del fluido para hidrocarburos, sea gas o sea petróleo. ¿Qué es lo que sucede en los países desarrollados donde hay explotación de recursos naturales no renovables? Se hace con base en las utilidades y se establece con rigurosidad los costos aplicables a esas balances para establecer el monto de las regalías. Normalmente las empresas multinacionales que están llegando a hacer procesos de megaminería están asociadas a temas de bolsa, por lo tanto, la limpieza contable que deben tener frente a sus propios procesos es posible fiscalizarla de una manera muchísimo más clara que hacer el proceso de fiscalización que estamos desarrollando a cabo. Ustedes saben que la autoridad minera acaba de aprobar una licitación de 300 mil millones de pesos para poder revisar en boca mina los procesos asociados a regalías. Si lográramos cambiar, que eso se hace a través de ustedes, lo hace el legislador, si logramos cambiar la forma de contribución en términos de lo que es la regalía como lo tiene Chile, que tiene además un impuesto a la exportación cuando el recurso natural se va del país como materia prima y no como producto final que es lo que genera un valor agregado adicional que es que el níquel no salga del país sino se haga manufactura de industrias de níquel para elementos y productos finales y esos valores agregados se queden en los países que están generando una materia prima se puede hacer a través de una legislación que permita modernizar el cobro de la regalía y permita generar un mayor control y por ende un mayor ingreso al país por ese concepto. Muchas gracias. Gracias.